Hoy vamos a aprender cómo crear un ojal con el programa Artistic Digitizer de Hanome. Se pueden hacer ojales personalizados. En este caso hicimos una flor alrededor del ojal para darle un toque único a esta chaqueta. Esto nos puede servir para darle vida a alguna prenda que quizás ya no nos guste tanto, como es el caso de esta chaqueta, que era una chaqueta común y corriente, que no tenía nada que le hiciera sobresalir. Le dimos este nuevo toque con estos nuevos ojales muy vistosos. Y también nos va a servir obviamente para darle este mismo toque único a nuestras creaciones, algo que hagamos desde cero. Así que vamos a ver en el software cómo realizar este hermoso ojal de flor. Vamos a abrir el software para crear este ojal decorativo. Lo primero que haremos será crear la forma de la flor. Y para esto usaremos la herramienta Formas, que tenemos en el menú del lado izquierdo del software. Vamos a apretar la elipse, que con esta vamos a crear el primer pétalo. Vamos a hacer este pétalo más o menos de 2,5 centímetros. Y cada cuadradito acá en nuestra cuadrícula, del cuadrado más grande, del rojito más marcado, mide un centímetro. Por lo tanto, vamos a hacer 2 cuadritos y medio. De esta forma. Vamos a quitar el contorno. Vamos a cambiar el relleno a satín. Acá las propiedades al lado derecho. Vamos a cambiar la densidad. Y la vamos a bajar a 0,25. Vamos a cambiar también el color. Vamos a usar cualquiera. Yo voy a usar este rosadito. Y aquí tenemos nuestro primer pétalo. Vamos a transformar este pétalo. Vamos a copiarlos en forma circular. Y para eso vamos a usar una herramienta, que es la herramienta Matrices, serie circular. La apretamos. Y nos va a ocurrir esto. Para que sea más fácil acomodar los pétalos, les recomiendo partir con 2. Vamos a ponerlo ahí. Y lo que haré es mover esto. Esta parte como rojita. Así. Por ahí. Esto acá. Derechito. Vamos acomodando. Con los botones rojitos acomodamos. Y lo voy a acercar un poquito más. Más o menos por ahí. Y cuando uno está conforme, vamos a poner los 5 pétalos. Esos vamos a hacer 5 pétalos. Ahí están los 5 pétalos. Voy a hacer. Se quedaron un poquito separados. Así que voy a acercarlos un poquito. Solo un poquito más. Ahí más o menos. Y cuando ya esté conforme con el resultado, voy a aplicar. Y de esta forma entonces nos quedaron los 5 pétalos. Y lo que voy a hacer es acomodar el orden de los pétalos. Voy a llevar este orden con la herramienta orden atrás del diseño. De esta forma más o menos este lo voy a llevar uno atrás. Perfecto. Entonces ahí ya está conforme. Lo que haremos ahora será hacer otra corrida de pétalos. Así que vamos a hacer forma nuevamente. Elipse. Y vamos a hacer un pétalo pero más delgadito. Pero de la misma altura. Ahí tenemos 2 centímetros. 2,5 y lo vamos a hacer más delgadito. De esta forma. Y vamos a usar lo mismo. Ya está el satín. Vamos a cambiar la densidad a una más bajita. 0,25 nuevamente. Y sin contorno. Y le vamos a cambiar el color. Más o menos este es el color. Perfecto. Ahí ya tenemos nuestro primer pétalo. Y ahora. Ay. Salió un pétalo extra. Y ahora lo que haremos será mover este pétalo. Lo vamos primero a girar. Más o menos así. Y me voy a acercar un poco. Para que sea más fácil mover el pétalo. Y lo voy a ubicar más o menos donde yo quiera. Aquí. Perfecto. Y vamos a hacer lo mismo. Serie circular. Matrices. Serie circular. Perfecto. Pero aquí yo quiero que sean 4, no 5 pétalos. 4. Se nos cambia. Así que movemos el rojito, el último. Eso es. Y lo ponemos entre medio. De lo que son los otros pétalos. Y vamos a aplicar. Perfecto. Ahora. Antes de tirarlos hacia atrás. Vamos a hacerle un detallito a estos pétalos. Y vamos a usar la herramienta flujo de puntada. Vamos a seleccionar flujo de puntada. Y vamos a ocupar DVD. Y lo vamos a dividir en el centro. Y así nos van a quedar los pétalos. Voy a usar de nuevo flujo de puntada. Divido. Y vamos a dividir nuestros 4 pétalos. Vamos a seleccionarlos todos. Y vamos a enviarlos todos hacia atrás. Para atrás del diseño. De esta forma. Y así nos van a quedar nuestra otra corrida de pétalos. Y ahora lo que vamos a hacer es crear en sí el ojal. Para esto vamos a ir acá al ladito. Digitizer. Trazar forma. Y vamos a hacer una línea. Vamos a apretar ahí. Ahí se nos está haciendo la línea. Vamos a tratar de hacerla lo más derechita posible. No importa el tamaño. Bien pequeña. Vamos a hacer clic. Cuando terminemos al final. Clic derecho ahora. Y terminar selección. Ahí está. Vamos a seleccionar. Y ahora lo que haremos es ir acá al panel del lado derecho. A nuestro panel de propiedades. Y como podemos ver. Tenemos una opción que es ojales. Así que vamos a apretar ojales. Y aquí nos cambian también las propiedades. Podemos cambiar la rotación. Por ejemplo. Vamos a cambiarla. 90 grados. El espacio 8 milímetros está muy bien. Y la longitud la vamos a cambiar a 25 milímetros. Quiero que sea de 2,5 centímetros el ojal. Y aquí podemos cambiar el estilo también del ojal. Lo voy a usar redondo. Que es el estilo número 2. Ahí está. Nuestro ojal redondito. Muy bonito. Y le podemos también cambiar el color. Si es que quisiéramos. Aquí vamos a seleccionar de nuevo nuestro ojal. Y acá lo que vamos a hacer es separar los objetos. Para separar la línea. Esa que quedó adentro. Podemos mover ahí esa línea y borrarla. Y así tenemos nuestro ojal. Y le vamos a cambiar el color también. Vamos a utilizar un color más amarillito. Perfecto. Ahí está. Y lo vamos a poner donde nosotros queremos. Que es más o menos en el centro. Más o menos de esta forma. Y ahí nos quedó el ojal. Podemos ver entonces que las capas se sobreponen. Puedo ver el bordado del pétalo abajo y todo eso. Así que lo que vamos a hacer es cambiar esto. Y tenemos acá la herramienta secuencia. Esto es posible que esté en auto. Que lo van a encontrar así. Y lo que haremos acá arriba es cambiarlo a manual. Cambia acá la secuencia. Podemos ver cada forma que está en nuestra flor. Y lo que haremos es seleccionarla toda. Y vamos a utilizar esta herramienta que está acá arriba. Que se llama dar forma. Vamos a apretar dar forma y vamos a cortar. Y al cortar podemos ver que se seccionaron nuestras partes. Así no se van a sobreponer. Pero aquí están las partes de lo que está dentro del ojal. Lo que vamos a hacer es apretarlo. Ahí seleccionaron los dos. Clic derecho sobre el pétalo. Y vamos a usar separar. Como podemos ver se separaron. Aquí está la otra parte. Y voy a apretar el botón suprimir del teclado. Y se fue ese pedacito. Vamos a hacer lo mismo acá abajito. Vamos a seleccionarlo. Clic derecho sobre el pétalo. Herramienta separar. Se separaron, ¿cierto? Y apretamos la que no queremos. Y en el teclado suprimemos. Aquí tenemos unos pequeños detalles con nuestros pétalos. Y vamos a dar de nuevo flujo de puntada. Y vamos a usar la opción direcciones. Y vamos a hacer una línea. Ahí se arregló. Perfecto. Vamos a arreglar el de abajo. Flujo de puntada. No, no se arregló mucho. Vamos a mover esto hacia arriba. Y ahí hasta que estemos conformes. Perfecto. Y vamos a revisar la secuencia. Y podemos fijarnos que ninguna pieza está sobrepuesta a la otra. Ahora, también tenemos la opción de usar la flor de esta forma. O sea, para este lado cargadita. O también cambiarla de lado. O también cambiarla de lado. Recordemos que debemos pensar en la prenda en la que vamos a usar este trabajo. Por lo tanto, podemos cambiarla. Por lo tanto, podemos cambiarla la podemos despejar. Si es que la queremos para este ladito. Podemos también trabajarla de esta forma. Podemos rotarla también. Por ejemplo, si queremos que esté de esta forma. Y volver a despejarla. Y volver a despejarla. ¿Cierto? Dependiendo del tipo de ojal que queramos utilizar. ¿Sí? Así que en este caso, yo la voy a dejar como lo teníamos anterior. Pero para este ladito. Para el lado cargadito hacia el lado izquierdo. Podemos cambiar los colores también de cada pieza. Y recuerden que no es necesario bordarlos con los que ya tenemos. ¿Sí? Recuerden. Siempre podemos volver atrás. Ahí están nuestras piecitas. También podemos usarlo, como les mencionaba, hacia cualquier lado. ¿Sí? No es necesario usarla tal cual la tenemos. Así que voy a hacer de nuevo de este ladito. Tenemos entonces ya nuestra matriz lista. Recuerden que podemos usar otros colores también. No necesariamente los que indica. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Guardarlo. Vamos a ir a archivo. Y vamos a poner guardar como. Y primero vamos a guardarla en archivo draw. Ojal. Y por último, vamos a guardar cómoda nuevamente. Se guardan draw por si uno tiene que hacerle modificaciones después. Así se mantienen con estas. Y si no, podemos guardar como. Ahora sí, al formato para la máquina. Pero recuerden, es más conveniente guardarlo en draw primero para que después le puedan hacer una modificación. Así que, guardar como. Pero ahora archivo Jeff o Jeff más, dependiendo. Es para las máquinas, ¿cierto? Coja el flor y guardar. Y aquí lo bueno es que nos dice que el archivo ha sido grabado con éxito y cuántas puntadas tiene en total. Así que, podemos repetir nuestro haul las veces que queramos en una prenda. Esto nos va a servir para darle nueva vida a una prenda o transformar o crear una nueva prenda. No olviden, primero, hacer una prueba. Siempre hacer una prueba de bordado antes de poner la prenda en sí. Por si hay algún error, algo que no nos guste, algo que no quedó bien. Espero que les haya gustado este tutorial de cómo realizar ojales en el programa Artistic Digitizer de Hanome. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Hanome Chile. Seguirnos en nuestra página de Facebook. Hanome Chile. Seguirnos en nuestro Instagram. Hanome-Chile. Y para encontrar la matriz y también comprar el programa, puedes entrar a www.hanome.cl